Música Cordial saludo televidentes del canal 22 de Global TV Aquí comienza esta emisión que corresponde al 2 de febrero de 2015 Como siempre saludamos muy especialmente a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales Damos inicio con la información Un nuevo hecho de sangre se presentó en la zona norte de la ciudad Donde sicarios le cegaron la vida a un hombre de 41 años de edad 16 personas asesinadas es el balance que deja el mes de enero para Buga En la mañana del sábado la tranquilidad del barrio María Luisa de la Espada Se vio interrumpida por el accionar de los sicarios La víctima fue identificada como Robinson García de 41 años de edad Quien recibió varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza Perdiendo la vida en el lugar de los hechos Según información brindada por las autoridades En el lugar del homicidio se encontraron vainillas correspondientes a un arma 9 milímetros Hasta el momento los hechos que rodean este crimen son materia de investigación por parte de las autoridades competentes Docentes y padres de familia se quejaron por la demora en las obras de remodelación del techo En la institución educativa agrícola Guadalajara, sede Antonio José de Sucre Más de 200 alumnos de la institución educativa agrícola Guadalajara, sede Antonio José de Sucre Se encuentran afectados por la demora en las obras de remodelación del techo Según los docentes de dicha institución El cambio de esta estructura inició aproximadamente hace un mes Lo que nos incomoda en este momento es la fecha que se escogió para construir y reparar el techo Fue una fecha que coincidió con la entrada de los niños a clase nuevamente Y eso nos ha afectado en que no tuvimos un lugar para recibir a los niños al iniciar el año escolar Contamos con un grupo, con una cobertura digamos de 200 estudiantes al iniciar en el mes de enero A esta fecha tenemos solamente 70 estudiantes Porque al no tener un espacio donde recibirlos los estudiantes Los padres de familia han decidido llevar a sus niños a otras instituciones, a otras sedes Se nos prestó la sede María Luisa de la Espada para trabajar en la jornada de la tarde Pero nuestra población está acá en el norte En el norte, en el barrio Balboa Barrios que quedan alejados de la María Luisa Entonces nuestra población igual no está llegando toda a donde nosotros estamos trabajando Según la docente Idalí Mosquera Hasta el momento no se sabe cuándo culminarán las obras de remodelación de dicha institución Inicialmente nos dijeron que el 2 de febrero Ahora nos dicen el 10 de febrero Pero hasta ahora no nos pueden decir claramente qué fecha termina el trabajo Y no podemos darle una fecha exacta a los padres de familia para decirle Bueno, en esta fecha recibimos a sus niños y vamos a empezar un trabajo en forma Entonces esto es el inconveniente que tenemos La cobertura se está viendo afectada a causa de que no hay una fecha exacta Para saber cuándo va a terminar este trabajo que se está realizando Los padres de familia expresaron su inconformidad ante esa problemática No, pues me siento muy indignado al saber que pues tener una escuela Y en un momento a otro pues la desbaratan Porque sí, porque las cosas están buenas Y se ponen a traer un poco de gente que no es ni de acá No le ponen cuidado al trabajo Trabajan casi 3 o 4 horas en el día En vez de ponerle más moral a la causa Sabiendo que hay muchos niños que no están estudiando Estamos acá cerca, yo acá cerca Creo que hablo por muchos padres que ven por acá cerca Que en este momento tenemos los niños en la casa Con ganas de que entren a estudiar Los mismos niños tienen ganas de estudiar No tenemos una respuesta El alcalde no nos dice nada Los profesores no dicen nada Porque no les dicen nada Primero que todo Este colegio debía de haber sido terminado durante las vacaciones ¿Por qué motivo? Porque en el año en curso en que estamos Ya debía de estar terminado Y debía de estar laburando aquí Los profesores Los niños recibiendo clases Y no es permitido pues de que haya tanta demora La comunidad estudiantil hace un llamado a la administración municipal Para que esa problemática sea terminada en el menor tiempo posible El secretario de Obras Públicas, Mauricio Cruz Se pronunció sobre el retraso en las obras de adecuación del techo Del plantel educativo Antonio José de Sucre Y afirmó que solo es cuestión de días para terminar con estos trabajos Según lo informado por el secretario de Obras Públicas, Mauricio Cruz La demora en la finalización de la obra Se debió a que los obreros no contaban con la certificación de alturas Sí, justamente son las situaciones que hemos tenido con el contratista Ya se comprometió a tener más personal Ha habido algunas dificultades Y es que parece ser que los trabajadores que contratan No han sido muy estables Entonces van unos días, luego no vuelven Él se comprometió ya conmigo para poder cumplir Pues en este tiempo, estas dos semanas que tienen para ejecutar la obra Son varios los cambios que se han tenido que realizar En el mantenimiento de esta obra para así evitar inconvenientes a futuro Esta obra básicamente es en el cambio de la cubierta Ellos tienen unas tejas de ternil bastante largas Que es bastante complejo el mantenimiento Entonces sí, el cuidado Entonces estamos cambiándola por unas tejas más cortas Para hacer esto pues hay que incluir dentro de unas correas Que soporten esa nueva, una estructura Correas que soporten esa nueva cubierta Debido a algunas modificaciones que se ha hecho a la cubierta Tocó subir algunas culatas para mejorar justamente las escurrentías Y evitar que el agua lluvia penetrara en la institución Tuvo pues como algunas modificaciones Y se prolongó un poco más el tiempo que tenemos previsto El funcionario afirmó que la obra estaría terminada Para el próximo 13 de febrero Evanicería Lozano Se está escribiendo una nueva historia Con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna Bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente Con toda la infraestructura y profesionales especializados Para garantizar una atención de calidad Y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud, nuestro compromiso En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Muga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Muga S.A.E.S.P. En Aguas de Muga S.A.E.S.P. Vigilados Super Servicios Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Somos la empresa líder en Colombia En apoyo y gestión comercial A la prestación de servicios públicos En Muga manejamos la medición Liquidación, facturación Y atención de peticiones Quejas y reclamos del servicio de acueducto Y alcantarillado Se está escribiendo una nueva historia Con más seguridad, profesionalismo Y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna Bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente Con toda la infraestructura y profesionales especializados Para garantizar una atención de calidad Y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante Es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud, nuestro compromiso En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Muga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Muga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Super Servicios El futuro de la ciudad Está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Muga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias De tener casa propia Ciudadela del Sur Es el macroproyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso Calor humano Profesionalismo Ética Y una gran experiencia Unida a la tecnología Para ofrecer un servicio de alta calidad Rehabilitamos pacientes Víctimas de accidentes de tránsito Por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT Calle Primera Número 1684 PBX 236 6767 En la Clínica Odontológica Ortoestética Hacemos sonrisas Para toda la vida Estamos de regreso con más información Hacia la una de la tarde El pasado sábado La niña Valeria Gómez Cortés Se desplazaba por la vía férrea Sobre el callejón San Antonio A bordo de una bicicleta todoterreno De color blanco Cuando fue arrollada por una volqueta Que movilizaba escombros Según testigos El conductor de la volqueta No alcanzó a detenerse por la velocidad Y le causó un trauma craneoencefálico severo Que le causó la muerte de inmediato a la menor Algunas informaciones señalan Que el conductor de ese vehículo De 20 toneladas Suyó del lugar de los hechos Pero fue alcanzado 7 cuadras más adelante Por una patrulla de la policía Había una gestión de una volqueta Corrando a otros materiales De refugios que vienen de la ciudad De la ciudad, de la ciudad de Tuluá Desde las horas de la tarde Hubo el acontecimiento del accidente Con la menor edad La comunidad de Aguaclara En especial del callejón San Antonio Pide que el tránsito de estas volquetas Por ese sector cese Pues se convirtió en un peligro Que ya cobró su primera víctima La policía de infancia y adolescencia Realizó la actividad denominada Plan Colegios Con el fin de darles la bienvenida A los estudiantes De la ciudad de las educativas De Guadalajara de Buga Con pancartas y mimos Los integrantes de la policía De infancia y adolescencia Le dieron la bienvenida A los estudiantes De la ciudad de las educativas Bueno La actividad del regreso a clases Del colegio académico Y el colegio ITA Es darle la bienvenida A los estudiantes A los niños, niñas y adolescentes De estos dos planteles educativos Y decirles que estamos En plena disposición Para acompañarlos Para velar por los derechos Que no se les vulneren Sus derechos A los niños, niñas y adolescentes De estas instituciones educativas Son varios los años Que la policía de infancia y adolescencia Viene realizando Estas actividades De bienvenida En los planteles educativos Con el fin de informar Y brindar seguridad A los alumnos Los docentes Y padres de familia Bueno Durante todo el año lectivo Con el grupo de infancia y adolescencia Tenemos para los estudiantes De las instituciones educativas Del municipio de Buga Charlas en cuanto a lo que tiene que ver Con el consumo de sustancias psicoactivas La ley 1098 de infancia y adolescencia En cuanto a lo que tiene que ver Con el tema de responsabilidad penal Para adolescentes El abuso sexual El maltrato infantil Entre otras 30 temáticas Que tenemos para compartirles a ellos Según el subteniente Luis Hernández Estas actividades Se estarán realizando En todas las instituciones educativas De Buga Lo que era un paseo familiar En una soleada tarde En el río Morales A la altura de Bocas de Tuluá Se convirtió en tragedia Cuando Juliana Valencia Hernández Entró al afluente Para tomar un baño refrescante Pero no volvió a salir La angustia de su familia Fue trasladada A los organismos de sobraquía Socorro quienes llegaron Aproximadamente 20 minutos después Bueno, el operativo Inicia con un llamado De la red de apoyo De la Policía Nacional Movilizamos el personal De búsqueda y rescate A las 16.00 horas Que recibimos el llamado Comenzamos el transporte De todo el personal Hacia el sector de Bocas de Tuluá Que fue el sitio de acontecimiento Llegamos a las 16.15 horas Al sector Ya se encontraba ahí Policía Nacional Gente de los bomberos Y todo Nosotros llegamos Con nuestro equipo De rescate acuático Y ellos se introdujeron Al agua Y comenzaron a hacer La búsqueda A hacer un barrio En el río Morales Que fue el sector Donde se ahogó la niña Ahí en Bocas de Tuluá Las informaciones De los organismos De socorro Que rescataron el cuerpo Señalan que la niña Al parecer Ingirió alimentos Antes de ingresar al río Lo que pudo haberle causado Broncoaspiración Que le causó la muerte Bueno Ella se encontraba En ese lugar Repartiendo con unos amigos Y con unos familiares Lo que tenemos La versión que tenemos Nosotros De los que estaban Ahí en el lugar Cuando nosotros llegamos Se comió una empanada Dicen ellos Y inmediatamente Tiró al agua Detrás Viendo Que no salía Según la versión Que me dieron a mí Se tiró al otro niño Al otro niño Si lo lograron rescatar Que se encuentra en ese momento En la clínica Se encuentra con pronóstico reservado Y las niñas Si no fueron capaces De hallarla Por lo que Como le digo Este sector es muy profundo Unidades de la defensa civil Bomberos Y Cruz Roja Atendieron la emergencia Y se recomienda A la ciudadanía Tomar todas las precauciones Al salir al río O a la piscina Y no ingresar a ella Después de haber ingerido alimentos Por lo menos Durante hora y media Para evitar que tragedias Como esta Se repitan Momento de nuestra Segunda pausa comercial Pero en breve regresaremos Con más información A CNN de Noticias Buga Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte Y la EXA Urgencias eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227 1504 Celular 310-437-0750 En Buga ImporSystem Te damos soluciones Venta y mantenimiento de computadores Accesorios y suministros Cámaras de seguridad Y aires acondicionados Servicio técnico y electrónico Crédito al 0% de intereses Para empleados del sector público A través de Juriscox ImporSystem Te damos soluciones Calle Sexta Número 610 Teléfono 238-6668 317-636-9601 El hurto y daños de medidores Problemas de fugas en las tuberías Pueden generar sanciones Sea legal Eso no le cuesta más Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años Y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes A quien se apropie de energía eléctrica Agua, gas natural O señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno Sea legal Eso no le cuesta más Servi Generales S.A.E.S.P La diferencia en gestión comercial Se creció Se creció Ahora es megachuleta Con el mismo sabor y calidad de siempre Muchos nos han querido imitar Pero como el Restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta de nuestros platos En compañía de tu familia y amigos Carrera octava 8-54 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 Y 237-0635 Celular 317-692-7250 Conectarte con el mundo cada vez será más fácil A través de Meganet El servicio de internet Que llega a hogares y empresas colombianas Brindando las soluciones más rápidas de navegación Adquiere ya el servicio de internet Y pregunta por la promoción del mes Llámanos a la línea nacional 018-116-242 O ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor Para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe de todo peregrino Que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas que vierten Las montañas sagradas De nuestro río Guadalajara Un mensaje de la instancia Don Carlos El parque de las aguas sagradas Vía a la Maltalena Sector de Puente Abadía En Buga Estamos de regreso con más información Es hora que conozcamos los hechos que son noticia En nuestro panorama regional La alcaldía de Cali planteó una vez más Como hecho relevante La reducción de homicidios durante el mes de enero Y aseguró que la capital debe convertirse En la mejor ciudad con sistema de videovigilancia Y habló de las nuevas cámaras que se instalarán Hemos tenido hasta el día de hoy Cuatro días de este mes con cero homicidios Cosa que yo recuerde no me ha ocurrido en Cali Cuando menos hemos tenido dos días con cero homicidios Tenemos un proyecto especial Que le quiero yo entregar al ministro Sobre el cual hemos hablado y ya hay acuerdo Es un proyecto muy ambicioso Para 541 cámaras Que queremos y le mostraba yo Localizarlas en los sitios de mayor criminalidad Pese a la falta de seguridad tecnológica Existente hasta el momento en el departamento Uweimar Delgado, gobernador del Valle Anunció que habrá nuevas cámaras de seguridad en la región Y pidió la colaboración del gobierno nacional Frente al tema del hacinamiento carcelario Tiene un sobrecupo carcelario Digamos que inhumano De 7.605 reclusos A su turno El ministro del interior Se refirió a los avances positivos Que según él refleja la ciudad de Cali En materia de seguridad Al tiempo que habló sobre los objetivos A corto plazo Destacar y registrar y felicitar A las autoridades Por las mejoras sustanciales Que se ven en las cifras Y en la reducción de los índices de criminalidad De la ciudad Y del departamento Y alentar A nuestras autoridades A que continuemos En esa senda de trabajo en equipo A que la ciudad de Cali Tenga mil cámaras de seguridad Vigilando la ciudad Vigilando a los delincuentes De esta forma hemos llegado al final De CNS Noticias Buga Feliz comienzo de semana No se pierda mañana nuestra próxima emisión Hasta pronto Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!